Hola a todos, ¿cómo están hoy? Yo soy Ana Luz Vlad de Vida Sana con Ana. Hoy día voy a preparar una sopa de frejoles blancos. Esta sopa no lleva ningún tipo de carne, pero es muy buena para esos días que son muy fríos y nos podemos calentar con una sopa de frejoles. Esta sopa llena, rinde, es económica y le va a encantar a todos. Y también quiero decirte gracias por mirar mis videos. Y no te olvides de visitar mi página web que es www.vidasanaconana.com Y suscríbete a mi canal para que puedas recibir nuevas recetas cada semana y me das un like. Gracias. Ahora vamos a empezar con los ingredientes. Acá tengo una taza de arroz salvaje. Que este arroz es muy popular para los días de día de gracia. Cuando uno celebra día de gracia, comemos este arroz. Y si tú no puedes encontrar este tipo de arroz, puedes usar el arroz integral o arroz marrón y le va a quedar igual. Y yo lo he cocinado por 30 minutos y así es como este arroz quedó. Acá tengo el frijol blanco, una taza. Esta también tengo una taza y el frijol es lo mismo, una taza. Este frijol blanco que hay que cocinarlo primero y cuando yo lo cociné, acá. Así es como me queda el frijol. Tengo una taza de, no, tres zanahorias, que lo he picado en cuadrados, media cebolla, tres tiras de apio. Acá tengo los cachos o las semillas de cacho. Media taza, que si no puedes encontrar también esta, puedes usar media taza de almendras. Tengo dos cucharadas de ajo. Tengo orégano seco. Tengo el sage molido, o sage que le llaman, y sal al gusto. También voy a utilizar ocho tazas de agua, aceite para freír y pimienta al gusto. Voy a remojar las semillas de cacho con agua y lo voy a reservar. Ahora ha sido precalentada, voy a poner un poco de aceite y voy a empezar con las zanahorias. Y lo voy a freír muy bien. Ahora voy a agregar el apio picado. Y lo voy a freír por unos minutos, mezclando siempre bien. Ahora voy a agregar la cebolla. Y hay que moverlo constantemente. Mientras mejor fríes tu aderezo, más sabor va a tener la comida. Freímos esto cuatro minutos más. Estoy echando ahora el orégano seco, la salvia, la sal y los ajos molidos. Lo freímos por un minuto, mezclamos bien. Y ahora lo que voy a hacer es agregar los frejoles. El arroz. Y las ocho tazas de agua. Y mezclarlo bien hasta que empiece a hervir. La sopa empezó a hervir. Voy a agregar un poco de pimienta. Voy a mover un poco. Y esta sopa se tiene que cocinar por treinta minutos. Ahí lo vamos a hacer en fuego bajo. La sopa está lista. Pasaron treinta minutos. Voy a licuar las semillas de cacho remojadas. Y lo voy a licuar con el mismo caldo, con la misma sopa. Puede tener zanahorias o el arroz, pero le sale riquísimo. Licuamos, lo licuamos bien hasta que esté cremoso. Y esperamos un poquito más. Ahí está. Lo echamos todo la crema ahí en la sopa. Y esta sopa la dejamos cocinar por cinco minutos más. Y la sopa ya debe de estar lista. Terminé de cocinar la sopa. Está deliciosa. Es muy saludable. Baja en calorías. Y gracias nuevamente por mirar mis videos. La próxima semana voy a poner otra receta saludable. Y no te olvides de suscribirte. Y a disfrutar de esta sopa para esos días tan fríos. Y sobre todo que esta receta es muy económica. Nos vemos la próxima semana. Chao.